Después de años de anticipación, los contratos inteligentes finalmente están disponibles en la cadena de Cardano. Los desarrolladores están trabajando arduamente para lanzar las primeras aplicaciones. A medida que este ecosistema crece, veremos florecer una actividad como una enredadera e incluso hasta los enemigos se acercarán para aprovechar las nuevas oportunidades y aplicaciones de esta red. De hecho, algunos de los mayores críticos de Cardano ya se están acercando y comienzan a comprender que se ha arraigado y que está aquí para quedarse. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, la comunidad más educada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En este video, cubriremos algunas actualizaciones recientes sobre Cardano y mostraremos cómo la narrativa sobre este proyecto está comenzando a cambiar ahora que los contratos inteligentes finalmente han llegado. Según algunas de las recientes estimaciones, hay más de 3,000 contratos inteligentes esperando para ser implementados en la red de Cardano. Estas aplicaciones, como las pequeñas bellotas, están en un contrato de bloqueo de tiempo y se espera que comiencen a implementarse lentamente durante las próximas semanas. Algunos de estos proyectos incluyen intercambios descentralizados como Cardax y Sundswap, el servicio de préstamos y liquidez llamado LIQUID y un token de recompensa llamado GRID. Una gran variedad de diferentes monedas estables también llegarán a la red de Cardano. Habrá muchos otros activos estables que servirán para diferentes propósitos, a medida que la red se vuelva más descentralizada, resistente y tenga más opciones disponibles. Una de las otras monedas estables que pronto se lanzará en Cardano es Ardana, un protocolo de monedas estables sobrecolateralizado que está conectado a un grupo de liquidez que permite préstamos descentralizados y préstamos de monedas estables. También habrá aplicaciones como Adaswap que permitirán a los usuarios intercambiar fácilmente entre monedas estables y activos nativos en la cadena de Cardano. Otras aplicaciones no financieras listas para funcionar en Cardano incluyen Singularity Net, el popular proyecto de cadena que se construyó para aprovechar y organizar el poder de la inteligencia artificial. Los proyectos NFT ya se están lanzando y se están vendiendo. Los juegos basados en cadena también están actualmente en desarrollo en Cardano. Un lanzamiento reciente de NFT llamado Battle Cat se agotó poco después del lanzamiento. El equipo detrás del proyecto ya está trabajando en su segunda temporada. A principios de este mes, un proyecto de NFT aún más grande llamado Clear Nation también se agotó inmediatamente después del lanzamiento. Hay muchos diferentes equipos que trabajan en juegos que usarán en la cadena de Cardano para crear mecánicas de juego para ganar, pero parece que los juegos de Drunken Dragon serán uno de los primeros en comercializarse. El juego utilizará NFT para obtener activos de los jugadores que se pueden ganar e intercambiar en el juego. Cuando estas aplicaciones comiencen a funcionar, será importante que realicen sus propias investigaciones y diligencia de vida antes de usarlas. El hecho de que Cardano es una cadena segura y confiable no significa que se debe confiar en todas las aplicaciones que se inician en ella. Esto es cierto con todas las cadenas, porque esta es una tecnología sin permiso sobre la que cualquiera puede construir. Y cuando se trata de una red que tiene transacciones baratas, esa es una barrera de entrada más baja para todos. Y al igual que las malas hierbas, sin duda aparecerán spammers y estafadores. La mayoría de los proyectos que discutimos son oficialmente de IOHK y el equipo de Cardano, pero muy pronto habrá más proyectos en marcha como granjas de rendimiento y plataformas de préstamos, algunas de las cuales probablemente ofrecen grandes ganancias. Pero como hemos visto en cadenas como Ethereum, BSC y Solana, algunas aplicaciones son más seguras que otras. Los proyectos de primera línea más populares suelen ser los más seguros. Si se aventuran muy adentro en el mercado de capitalismo, se puede tropezar con granjas de rendimientos oscuras. Es muy probable que tarde o temprano se encuentren con algún tipo de tirón de alfombra. Esto es especialmente cierto para las personas nuevas que ingresan al espacio y no tienen mucho cuidado. Una cosa que podría ayudar a los recién llegados a separar lo bueno de lo malo es una tienda de aplicaciones certificada. Y ha habido indicios de que algo como esto se revelará en la cumbre de Cardano el fin de semana del 25 y 26 de septiembre, donde el equipo ha prometido grandes anuncios. IOHK compartió algunos detalles sobre la nueva tienda de aplicaciones destacando la importancia de la curación de aplicaciones en esta industria tal como está ahora. La mayoría de las aplicaciones de cadena se popularizan de boca en boca, lo que puede ser excelente para hacer crecer una comunidad de manera orgánica. Pero demasiados malos actores pueden pasar desapercibidos sin la curación adecuada. Los usuarios de la cadena de aplicaciones de Cardano podrán elegir entre una amplia variedad de opciones diferentes que han sido minuciosamente examinados y certificados por expertos de cadena. Las plataformas no certificadas también pueden alojar sus aplicaciones en la tienda de Cardano, pero quedará muy claro que aún no han sido revisadas o que no cumplen con los estándares de Cardano por alguna razón. IOHK dice que no tiene la intención de ser un guardián de estas aplicaciones, sino que ofrecen más transparencia en un espacio que a menudo es confuso para el usuario promedio. Sin embargo, toda esta actividad es como agua para el suelo de Cardano. Algunos de los mayores críticos del proyecto están comenzando a cambiar su tono y retrocediendo en algunos de sus comentarios anteriores. Durante el año pasado, Mike Nubogratz, el inversor criptográfico institucional que dirige Galaxy Digital, ha sido uno de los mayores trolls de Cardano. Y según los informes, calificó la tecnología como una estafa y se refirió a la comunidad como un culto. Hasta hace poco, Nubogratz no tenía ningún interés en tener un diálogo abierto con la comunidad de Cardano, pero ahora quiere tener al fundador de Cardano, Charles Hoskinson, en su podcast. Ahora está alabando la pasión de la comunidad a la que llamaba culto. No hace mucho, en un reciente intercambio de tweets, se le reclamó por su ignorancia del ecosistema de Cardano. Nubogratz dio una respuesta de disculpa, diciendo que no tiene animosidad hacia la pandilla de Ada, y que planea incluir a Cardano en su próximo trabajo de investigación sobre los protocolos de cadena de la capa 1. Probablemente podamos esperar ver muchos críticos más de Cardano comiéndose sus palabras, mientras que la red crece y cumple con sus promesas. Además de su trabajo con Cardano, Charles Hoskinson también se está convirtiendo en filántropo, utilizando su riqueza e influencia para defender la industria de blockchain. El 28 de septiembre, Hoskinson hablará sobre el reciente proyecto de la Ley de Infraestructura en la Cumbre de Cadena en Washington, D.C., con la esperanza de convencer a los legisladores a retroceder y permitir que la industria crezca. Charles también anunció que donaría 20 millones de dólares a la Universidad Carnegie Mellon para establecer el Centro Hoskinson de Matemáticas Formales. El nuevo centro tendrá la ambiciosa meta de reescribir el lenguaje de las matemáticas. Charles explicó que el trabajo realizado en el centro ayudará a los matemáticos a colaborar y resolver problemas que han estado frenando el campo durante generaciones. Esta fue una donación personal que provino de su cuenta bancaria y fue completamente separada de su trabajo con Cardano. La narrativa sobre Cardano ha cambiado, casi de la noche a la mañana, y la contribución que esta comunidad está haciendo a la industria y al ecosistema en general, finalmente están siendo reconocidas por personas que antes no prestaban atención y los que esperaban que este día nunca llegara. Esto es todo lo que les tengo. Si les sacaron provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.